Dado por nuestro municipio de San Juan, San Juan de Puerto Rico, y claro, tu poder es claro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Puerto Rico! ¡Arribirse! Ya de tanto esperante, se me escapa la vida, y me quedo sin sueños, con un cuarto en silencio y esta melancolía. Que se abraza mi cuerpo en los días de lluvia y no sé cómo hacer, para dejarte lejos o lejos de tu piel. Y ya de tanto buscante, me quedé sin salida, con el alma en la mano y una lágrima en vano por esta despedida. Y me queman los labios de morder tu nombre y hasta veo sin ver, donde en vez el mundo sigue, sigue. Y despierto en las noches por llevar mi cuerpo hasta donde estés, y no puedo alcanzarte, solo llevo a tus pies. Y me encuentro en el alma al abrir las ventanas muriendo de sed, en el mismo desierto, porque no llego terrible, dice. ¡Soy lo que lindo! ¡Vámonos! ¡Cámonice, vámonos! ¡Lindo! ¡Lindo! Óyeme, es tan fácil limpiar así Nada tiene valor y hay muchas razones para que no me dejes Ya me quema tu adiós y en mi alma me siento desesperadamente tuya Desde el infierno hasta el cielo mi sangre lleva tu nombre Y no puedo creer que se muera un hueso Desesperadamente tuya lo grita entero mi cuerpo Por eso piensa un momento puedes dejar que se muera los huesos Y nos permitas ¡Arriba la manita! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? ¡Vámonos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay, hombre! Desesperadamente tuya, tuya Desesperadamente tuya, tuya No te tengo de pensar, tú eres todo para mí En mi mente siempre estás, siempre puedo vivir Desesperadamente tuya, tuya Desesperadamente tuya ¡Arriba y dice! ¡Arriba y dice! ¡Arriba y dice! ¡Venga la manita por acá! Unos viven la vida diciendo encontré el amor Mientras otras muy tristes te dicen él me abandonó Unos viven la vida diciendo vivo entre sus corazones Mientras otras muy tristes te dicen aún lo extraño Así es la vida del amor ¿Se acuerdan? Con tu orden cosa lo quiero Y para otros la perdición Y aunque tenga que sufrir más de lo que estoy sufriendo Jamás renunciaré al amor que por el cielo No veré cielo y tierna por tenerlo aquí entre mis brazos Y lo juro mío será su amor Y aunque tenga que pasar más de mil barreras Corazón enamorado no conoce frontera No me doy por vencido y te aseguro que un día volverá Para siempre me entregaría arriba y díselo vámonos Tuya toda la vida Así es el amor Vámonos y díselo Ya se interpisa que la fiesta va a empezar Vas a enloquecer bailando con chate Dos por tres se ve la gente bailar con chanter Todos gozarán, lo sé, la gente empezó con chanter La gente bailará con usted, la le cantará para usted Mi ladies moverán los pies, voy a bailar con chanter Cómo mantener la gente alegre, lo sabe, chanter El ritmo es cada vez más contagioso, saltaría y bailarás junto con chanter Arriba la marita, vamos para todos los que se acuerdan, venga A cantar conmigo, que esto es cuestión de divertirse Y esta es la fiesta de la Tañón Fabrice Puerto Rico, y ahora es Chanter A toda mi gente, todos los pueblos de la isla, cante Con chanter A todos los que comemos el capullo, pancalaíto, montando Con chanter A todos los solteros, casados, fríos, desesperados y charlatanes Con chanter Y a todos los que comemos el capullo, pancalaíto, 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 pancalaíto. Así, 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 así ¿Qué falta a mis hijas? No puedo olvidarlo Me fui desangrando al verte marchar Estaba en pedazos muriendo despacio Y ahora tú vuelves jurando cambiar Así es la vida Como campeón de la suerte Di mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí en mí igual quererte Y hoy tú pierdes mucho más Vamos, dísela El tiempo despacio Corro mis heridas Y fui descubriendo Mi propia verdad Un sueño en mis brazos De fiel compañía Un amor sincero Que tú lo me das Así es la vida Como campeón de la suerte Di mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí en mí igual quererte Y hoy tú pierdes mucho más Así es la vida Como campeón de la suerte Di mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí en mí igual quererte Y hoy tú pierdes mucho más Estaba perdida Buscando un amor que no apareció Con él yo consigo Tocar el sentimiento ¿Cómo dice? Así es la vida Como un cambio que a la suerte De mi vida por tenerte Y hoy tú quieres regresar Así es la vida Unos ganan y otros pierden Yo perdí el mismo al quererte Y hoy tú quieres mucho más Venga la manita, aquí vámonos Ay, así es la vida Y como un cambio que a la suerte Y hoy tú quieres regresar Ay, 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 ay Venga la manita, vamos a ver Así es la vida Sáquelo a bailar, mire, pegadito, pegadito El mambo El mambo, el mambo Vámonos ¡Ajá, ay, 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 La vida, que hoy tú quieres, tú quieres regresar Y cómo cambia un día la suerte La vida, ay, así es la vida La vida, la vida Ay, así es la vida Y cómo cambia un día la suerte Si es la vida Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo están por acá? ¿Y por aquí? ¿Y por allá? Un gusto inmenso están compartiendo con nosotros en Evolution Tour Un concierto que de verdad para nosotros nos llena de mucha satisfacción estar compartiendo con todos ustedes ¿Por qué? Porque Evolution Tour marca un poquito, cubre un bastante lo que ha sido la carrera de una servidora Por nada más que 20 años, empecé cuando tenía 8, 8 años era mami Una cosa así, entonces ya son 20 años de carrera Y todo es única y exclusivamente gracias a cada uno de los que está sentado aquí Que son los que apoyan la carrera de una servidora Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora no era aquello Es esto Noche tras noche pienso porque no tengo tu amor Y huele el recuerdo mágico de una canción Que llena hasta mí como en el viento Y puedo sentir en mis labios tu aliento ¿Cómo se puede por alguien morir de pasión? Noche tras noche pienso sin perder el corazón En medio de este silencio desonado Que llega tu nombre, acerca mi cuerpo Y me hace boquerita el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar de un suspiro este amor? Si entre la noche y el día me faltas tú Y en esta cama vacía no sé quién soy Y se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Y no hay dolor más amargo que mi dolor Y se me escapa la vida con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día me faltas tú Yo quiero verte, quiero adorarte Quiero tenerte, también besarte ¡Lleva! Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más deseándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo en mi soledad Y como duele Una noche más me conformaré con aquel recuerdo Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más que ya no vendrás Yo quiero que estés conmigo Una noche más que ya no es la soledad Y tú no llegas, no puedo más Estoy sufriendo en mi soledad ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sacala a bailar! Fuiste tú el único en mi corazón Como yo te amé, jamás amé Fuiste tú quien me hizo volar enloquecer Si estás dispuesto a volver Y ven a mí, que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me maté el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti, ¿a quién voy a amar? Si no es a ti, no puedo amar No Puerto Rico aquí es, si yo nací aquí ¡Vamos, dice! ¡Arriba la manita, vámonos! La, 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 la Amiga, tengo el corazón El hombre que yo quiero Se me va, lo estoy perdiendo Lo estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Jenny Rivera, señoras y señores Tú tienes que luchar por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que él vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo vi Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensar con ti lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido Él me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que habrá encontrado A otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amiga, no será que haces cuidado Tu forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Que estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensar con ti lo perderás Y si él se va Lo habrás perdido ¿Quién me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Bienvenido a Puerto Rico, Johnny Y si él se va Y si él se va Lo habrás perdido ¿Quién me quedará? Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Él es la más cordial Bienvenida Jenny Rivera Dime la oportunidad de no pensar en ti Y no soñarte más Y no soñarte más Para poder seguir Y ya no estar atada A tu recuerdo Déjame sufrir en paz Dame la soledad Y ya no vuelvas más Desáltame de ti Para que el viento sobe Y se lleve muy lejos Todo lo que fui Tú te pido Solo una razón para olvidarte Destroza de una vez Mi pobre corazón ¡Vamos, todos! Desilusióname Te pido No tengas compasión conmigo Hazme cruzar la rica De la palabra Y un marco Seguir Desilusión Desilusión Me despido Hazme caer Al fin Vencido Y se me ha terminado Ya no eres Te perdiste Y es lo que voy a hacer Y no me mires Más así Que no puedo Cofortar Esta agonía Saber que no eres mío Y que nunca Lo será más Fuiste todo para mí Ya no puedo respirar Entrégame la libertad Por si hay una pregunta Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy Hoy quiero confesar Que estoy Enamorada Por matar los rumores De aquella esquina Que me usa el perfume De Clavel Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy Tanto Cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron A veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Tanto daño Tanto daño Hoy quiero Confesar 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 Como dos gaviotas Se acurrucan Al sentir Que hay un frío enorme Que está justo Oh sí Oh sí Y encontrar Ya con las horas Estar contigo Sin demora Y nos fundamos De pasión Desde que te acuestas He dejado Existir Existir Y nuestros caminos Han cambiados Han cambiado De carril Y al mirar la puerta Solo esper Solo esper Solo espero Tu llegar Y poder estar Toda tu vida En libertad Oh sí Oh sí Y encontrar Y encontrar Y encontrar Te a todas Todas horas Estar contigo Sin demora Y nos fundamos De pasión No hay Enci..? Oh sí Puedo mirarte en todas partes, estar contigo sin llamarte, así de inmenso es nuestro amor Y contarte a todas las horas, estar contigo sin temora, nos fundamos de pasión Puedo mirarte en todas partes, estar contigo sin temora, nos fundamos de pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva el amor En la receta del corazón Para entregarte un nuevo sentir ¡Suscríbete al canal! 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 Frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompe el amor De esta cruzada, no me jodan Arriba, arriba Se nos rompe el amor, dejando usarlo Se nos rompe el amor, dejando usarlo Se nos rompe el amor, dejando usarlo Y nunca pudo existir tanta belleza Se nos rompe el amor, dejando usarlo Se nos rompió, se nos rompió ¡Qué lindo! Arriba la manita, ve que te salió Déjame ver, ¿quiénes tienen? Yo tengo 25 años ¿Quiénes tienen la misma edad que yo? ¡25! O sea, como se me ríen por los monitores, que falta el respeto Si tienen 25 años, se acuerdan de esto que dice así Parece todo el mundo, parece, parece, parece ¡Vámonos! Que grande es este amor que sientes tú, que siento yo Que sé cada vez más y llena más y más a nuestro corazón Me siento tan feliz que no puedo decir que no me importa nada más Y sé que tú también porque lo puedo ver en cada gesto que me das Si me extrañas Si me buscas Si me besas Si me abrazas Si me vivas Y si me aprietas Si me cuidas Y es que te amo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jamás encontrarás una puerta real como el que yo te doy El que te ama así, como mi mamá es para mí, no voy a ir al mundo Todo lo que yo soy, te lo debo a tu amor que nunca me ha fallado a mí Por eso es que te doy completo el corazón para lograr que seas feliz Si me extrañas Te extraño yo Si me buscas Si me buscas Te besas Te beso yo Si me abrazas Te abrazas Yo soy de mí más Si te pierdas Te cuidas Te cuido yo Y es que me amas ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Epa! Por aquí me meto Sé que vendrás llorando cuando te enteré Te quede como te quise y te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así Porque así como dice el coro Sé que vendrás llorando Sé que vendrás llorando Porque el amor suplicando Sé que vendrás llorando Porque el amor suplicando Ya no sé Sé que vendrás llorando Porque el amor suplicando Sé que vendrás llorando Arriba la marita ¡Gracias! 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 Si en el pasado tal vez yo me quería vivir Tú no me puedes pedir que me aparezca de tu lado Si todavía no te vas y ya empiezo a morir Es injusto pedirme que te olvide Es tan cruel que hoy me digas ¡Adiós! ¡Venga la manita! ¡Vámonos! ¡Arriba y dice! ¡Vámonos! 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 Muchas gracias ¿Se acuerdan de todas esas canciones no? Lo que vamos a hacer ahora, definitivamente, tienen que quedarse pendientes. ¿Por qué? Porque cuando se habla de gente buena, cuando se habla de gente luchadora, cuando se habla, déjame ver, de gente con los pantalones puestos en su sitio, de gente, de gente, de gente, de gente, de gente, de gente, tú sabes que tiene, que es que ella es así, ella es así. ¡Gloria a todos! ¡Vamos! Las cosas malas a veces convienen, de los fracasos, eres de donde aprendes, así es. Todo es como un juego, como ves, a veces ganamos, perdemos. ¡Colices! Lo que se quiere, no siempre se tiene, y lo que esperas, no siempre te llega. ¿Qué más da? La vida no es justa, pero igual, te retas la aventura sin final. ¡Arriba la marita y dice! Si tienes mucho, puede que lo pierdas, y si no tienes, puede que te prueba. ¡Dinero! Como un telurio del cielo. ¡Familia! Para llevarte a la ruina, la vida es una ironía. ¡Amor! Que enciende en grandes pasiones. Amigos, que luego son enemigos, lo que te tome a tú no lo escoges. Siempre luchamos como ser felices, pero son pocos los que lo consiguen. Vale más vivir algo intenso, y después, si se va, nos queda el recuerdo. Las cosas malas, a veces convienen, pero los fracasos, es de donde aprender. Así es, la onda es como un juego, como ves, a veces ganamos, perdemos, perdemos, ¡Sí! Si tienes mucho, puede que lo quieras, y si no tienes, puede que te impreza. ¡Dinero! Como un telurio del cielo, del cielo, ¡Familia! Para llevarte a la ruina, la vida es una ironía. Amores, creen sin grandes pasiones. ¡Es, es! Amigos, que luego son enemigos, lo que te toque tú no lo escoges. ¡Arriba la manita! ¡Y arriba, Puerto Rico! ¡Arriba, México! ¡Chao! ¡Eh! 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 ¡Dinero! ¡Como un telurio del cielo! ¡Pamilia! ¡Pare llevarte a la ruina! ¡Y dice! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Como un telurio del cielo! Amores, familia, puedes llevarte a la ruina La vida es una ironía, amores Que enciende grandes pasiones Amigos, que luego son en el frío Lo que te toca a tu dolor es correr Escúchame, Don Omar Escúchame, Daddy Yankee Pero ahora llegó la tañón, brother Con el tra, 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 tra Cuando tú no estás sé que no puedo desistir Cuando tú no estás sé que no puedo desistir Arriba y dice Cuando tú no estás Cuando tú no estás Necesito un grado asociado Para saber que a tu lado encontré felicidad No necesito un duper de abogados Para no me siento atrapada Si tú no sabes liberar No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un pavarón Ni un santero Ni contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada Y si no estás sé que no Arriba la marita y dice Porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Es que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se tuerá Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Cuando tú no estás Cuando tú no estás Sé que no puedo existir Solo tu amor es lo que me hace vivir Cuando me desalegra no me deja resistir Sobre tu cuerpo hasta el cielo puedo subir Cuando tú y yo estamos embarados Vivo Solo siento echando a mi lado Quiero Cuando tú no estás Estar atrapados Cierto No necesito un duper de abogados No necesito encontrar tesoros Ni mi dinero acumular Cuando a tu lado hay riquezas Y con tu inseguridad Ya no me importa que el mundo comente Que yo estoy loca porque es verdad Sé que no entiende lo que siento Solo he tenido un amor No necesito un pavo alambre Y un saltero Ni contemplar en una bola de cristal Si mi jugo yo lo veo en tu mirada Y si no estás enjero Arriba la manita y dice Porque la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Es que la vida es dura Y la noche es oscura Y el mundo se muere más que yo Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Yo me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Yo no lo que siento no lo podrá matar Más alto que el cielo, más profundo que el mar Más allá del tiempo, hasta la eternidad Estaré contigo, no me tendrás que buscar Si te voy a amar, no te voy a adorar Si te quedas contigo, sé que tú vas a gozar Porque me lo que siento por ti Porque te voy a buscar mi amor por ti Cuando tú no estás Cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca ¿Sabes qué? Para la alegría a ti bailoteo No hay motivo para mi sangre Cuando tú no estás Es que la vida es oscura Si tú no estás aquí Cuando tú no estás Seguro que te vuelvo Si te voy a tomar tu piel Yo te vuelvo cerca de ti Cuando tú no estás Me queda la vida es oscura Si te voy a tomar tu piel Cuando tú no estás 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias muchachas Cuidado con el bebé mi amor Cuidado con el bebé Yo soy como Charitín A mí me gusta la sencillez Bien Y a mí todo lo que sea Escalcheo, escalcheo, escalchalo Mientras más escalchao más brilla A mí me gusta la sencillez A mí me gusta la sencillez Voy a hacerte cuenta Que no exististe Tú Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por bien de todos Inventaré un modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más soy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiaré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba Conmigo Que a mi mente De mi alma separa Tengo que Renunciar a quererte ¿Cómo dicen? Antes que Antes que Antes que Antes que Me acercito Le ha aburdo Tengo la seguridad De ver a diario Como hechas a dar Basura Me acuerda Basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Quien herencia Felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Y haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar ¡Arriba y dice! ¡Chao! ¡Chao! ¡Arriba! ¡Parece a todo el mundo y se hagan a bailar! Yo, tu mujer de la casa, la que todo te aguanta La que está siempre ahí, a tu merecer Yo, la que tú nunca exibes, la que nada te exige La que a todos confieres, las quiero ¡Arriba y dice! Me cambio por ella Y la que goza de todas las cosas que siempre he querido Y la que solo le importa el placer sin ningún compromiso Y la que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento por ser tu señora La que todos respetan y piensan que vive feliz ¡Chao! ¡Como dice! ¡Venga compañero, vámonos! ¡Arriba, sí, vámonos! ¡Arriba, sí, vámonos! ¡Hepa! Hoy que tengo otro querer que ocupa tu lugar Te tengo ofrecer que no siento lo mismo Tu amor sigue latente en mí y no puedo Y tengo que aceptar que anhelo estar contigo Si supieras que a su lado pienso en ti Que he pronunciado tu nombre frente a él Que en tus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré Si supieras cuántas veces yo lloré Cuántas noches de agonía por tu amor Si supieras que me vuelvo, debo pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón ¡Venga la marita! ¡Arriba, hija! ¡Ay, Dios mío! Y como dice, y como dice, sí, sí, la quiero, sí, por ella vivo Sí, sí, la quiero, sí, por ella Yo me enamoré, me seguí por ti Y nunca pensé que estaría así Yo me enamoré, me seguí por ti Y nunca pensé que estaría así Sigo tan en vueltas con tus besos Deseándote en mis brazos Esperándote en mi lecho Pero tú no estás aquí Sigo tan en vueltas con tus besos Deseándote en mis brazos Esperándote en mi lecho Pero tú no estás aquí Mi corazón no aguanta más Y sigue lleno de pasión Yo no consigo este calor Que solo tu amor me puede dar No te das cuenta que te quiero No te das cuenta que te quiero Tan en vueltas con tus besos Deseándote en mis brazos Esperándote en mi lecho Pero arriba la manita Recordando, recordando ¿Cómo dice, cómo dice? Muchas gracias Puerto Rico Gracias por la oportunidad que nos han dado De estar compartiendo con todos ustedes En la noche de hoy Que Dios los bendiga ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Si es la estrella hecha canción Es gloria de mi nación Y en su patria se presenta Para que el público sienta El fuego de Olga Tañón Para que el público sienta El fuego de Olga Tañón Con las manos del mundo, viene Por acá Viene por acá El mensaje más sincero El mensaje más sincero Es el que Olga nos regala Pues cada serpiente mala Trae un hombre bandolero Pero Olga con un te quiero Mejora esa situación Y mientras la bendición Desde el cielo no divague No va a haber gota que apague El fuego de Olga Tañón No va a haber gota que apague El fuego de Olga Tañón Viene con la mano por aquí Por allá Y por la esquina Y en el cuadro Cristian Nieves Y la Villanueva Música puertorriqueña Arriba, puertorriqueña Arriba, puertorriqueña Ganando joven Cantando la música de aquí Música puertorriqueña Venga la manita, vamos Riqueliza Venga la manita, vamos Música puertorriqueña Música puertorriqueña Música puertorriqueña En el Roberto Clemente La alegría se respira Porque Olga está de gira Y el pueblo dijo presente Yo quiero de pie a la gente Yo quiero de pie a la gente Y démosle una ovación Que llegue hasta el corazón Por su larga trayectoria Por esa que en mi tauporia De nuestra Olga Tañón Por esa que en mi tauporia De nuestra Olga Tañón Muchísimas gracias muchachos Arriba puertas para San Juan Mundo Todo ese buen mundo Hay que tener cuidado con ese tipo Se pasa en la esquina buquilando Y porque lo que quiere es pasar el rato Usa un antifaz para disimular Con la cerveza, con la tequila Haga la pena de una mentira Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma mano al final La gana, la gana, la gana Llora, llora, llora Siente lo que se pregunta Tú tienes que pagar por tu traición Y tú tienes que pagar por tu traición bandolero Todo el mundo conoce a quien consola en ese corazón Todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir ahora Y tú eres malo Encarado bandolero Y tú, por tu lado, tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Y paga Para acatar lo que hiciste Y siente Las heridas te veniste Todos tenemos un juicio final ¡Arriba y irse! ¡Mujer! ¡A cobrarse a ello! ¡Sube! No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso Que el amor no es solo sexo Que el amor no es solo ¡Wah! El amor no es solo sexo Que el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que si te muero te hablo Que eres mi vida te dicen Mil chulerías te hablo Palabras, 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 cosas Palabras que se funden Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que así me quiere Que yo soy todo Que te perdone Que no lo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando Acaba de empezar Y que se vaya Y que se vaya Que me dejes Se acabaron Y que se vaya Y que se vaya Pero vuelvo nunca más Que nunca muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya ¡Arriba! Porque ya no te aguanto Que sigas pisando mi vida Y no quiero que quieras Tratarme a tu forma y medida Porque ya me cansé de rogar Por falta de cariño Y ahora en vez de llorar Te pago con lo mismo Ahora soy mala Y ya no me muero Ya no soy la tonta Que casi morías sin tú Ahora soy mala Y ya no me muero De tanto no sufrir Por falta de común Ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Porque no me duele Arriba la manita Puerto Rico Buena, buena, buena Tú me diste veneno Me quisiste matar Y aunque un pedero dulce A tu serpiente mala Pude detectar Serpiente mala Serpiente mala Que no tienes corazón Y aunque jugaste con amor Y yo no te voy a dar el rencor Pues tú, buenejero Arriba Puerto Rico Y dice Venga la manita Arriba Muchacho, muchacho, muchacho Muchacho malo Has hecho de mí Lo que tú has querido Tan solo con verte me descontrolo Con un solo roce Quisiera poder llamar tu atención Básame largo como si nada Y yo aquí esperando Que te des cuenta Que soy locamente de ti Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo es mi amor Muchacho malo Ya deja de te presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Arriba la manita Me pasas con muchos besos Yo vuelvo a reclamar Y tú La noche no está Con un muchacho malo No pasa Me pasas con muchos besos Yo vuelvo a reclamar Y tú La noche no está Con un muchacho malo Muchacho malo Dame tu compasión No me dejes sola Dame el corazón Quiero tus sueños Y tus abrazos No me dejes sola Arriba Arriba la manita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Que Dios los bendiga Gracias A todos y cada uno Los que compartimos Con nosotros El reenacho de hoy Que Dios los bendiga Yo Aplausos para todos Si tú eres morisco Y tú eres morisco ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!